Realmente existe el término NM oculto, o sea, el NM se está escondiendo así muy bien. Lo que existe sí en el CIE-10 es el cáncer de origen primario desconocido. ¿Y qué cosa es? Obviamente encuentro generalmente una metástasis, ¿no? Hepática o ganglionar, pero no sé dónde es el primario. Ahora, lamentablemente, el estadio de ese paciente es un estadio avanzado. Probablemente no tenga cura. Entonces, investigar el primario, algún beneficio que le dé el paciente, creo que es relativo en la mayoría de casos. Pero sí, buscando el PAMED en Cielo, sí había algunos artículos que mencionaban cáncer oculto. Pero esto es cierto que es más en enfermedades, que el cáncer es un factor de riesgo para esas enfermedades. Una de ellas es el tromboembolismo venoso. Primero que el cáncer es poco frecuente en menores de 35 años. Se está aumentando, es cierto, a lo que era hace 20 años. Hemos visto cáncer de estómago, cáncer de mama en personas menos de 30 años. Que no se veía antes, pero aún así todavía es infrecuente. Y lo otro es que sí es frecuente que un tromboembolismo venoso no tan provocado, se encuentre cáncer, que es uno que no. Y con la edad, obviamente, el cáncer aumenta, ¿no? Pero es hasta 3 en 100 pacientes por año. Ojo, esto solamente enfocaba a tromboembolismo venoso. Y otra cosa importante de este artículo es que acá estudiaron la tomografía computarizada asociada a tomografía por emisión de positrones. Que eso sí está descrito como parte, no totalmente, el estudio de un paciente que piensa que tiene cáncer. Y mira acá la sensibilidad a especificidad. Si solamente usas el PET, tomografía por emisión de positrones, la sensibilidad es 78%. Hay casos que te van a escapar. Ya si lo juntas con otros exámenes puede aumentar a 90%. Pero este dato también es importante. El NNC es como el NNT, ¿no? ¿Qué cantidad de pacientes necesitas hacerle la prueba para detectar un caso? Y son casi 30, considerando cuánto cuesta una tomografía por emisión de positrones. Que bueno, aún así tampoco la panacea. Gracias.